¡Ella va a la ley! Político arrepentido, hoy te pides el perdón Después de haber derrobado el tesoro de la nación La moneda se devanúa, aumenta la corrupción Sube el desempeo desde la contaminación Decha pa'lante, no mires pa'lás Nunca es tarde, para volver a empezar Decha pa'lante, no mires pa'lás Nunca es tarde, para volver a empezar El esposo en sus nubes negras, yo impide que brille el sol En mi alma está la esperanza, mañana será mejor Aunque el hambre y las huelgas son rutina en mi país Yo quiero mucho a mi pueblo y aquí me voy a morir Echa pa'lante, no mires pa'lás Nunca es tarde, para volver a empezar Echa pa'lante, no mires pa'lás Nunca es tarde, para volver a empezar Deja de mi gente Nunca es tarde, no mires pa'lás Nunca es tarde, para volver a empezar Esta es la participación de Mita Jore En el ritmo cha-cha-cha Viene, chicos, felicidades A mi modo de ver, lo han hecho muy bien ¿Cómo se sintieron? ¿Salió como querían? Sí, esta vez salió como queríamos, ¿no? Estamos cansadísimos Espero que al jurado le guste Y que a Bolivia también No se olviden de la opción número uno Y quiero mandar un saludo a mi hermano Dari Que se encuentra en España Que yo sé que él me está apoyando Perfecto De ahí está la primera participación de la tarde Mita Jore Comenzamos con las devoluciones Shakira, hasta la Ciudad de La Paz Adelante Bueno, Mita Jore Candela, chicos Estaba espectacular ¡Bien! El primer 10 para Mita Jore Perfecto Ahora continuamos hasta el momento Puntuación perfecta Vamos con Vivian Bueno, la verdad que me encantó Me parece que Bueno, yo sabía Yo la vi Y dije Esta chica tiene una chispa muy especial O sea, se veía muy carismática Muy compradora de las cámaras Quizás en cuestión de producción Un poquito el maquillaje Tratar de no repetir tonos Algo, pero ¿Cómo sabe? ¿Cómo sabe ella? ¿Cuál es su fuerte? Que las nalguitas Y nos mostró todo O sea, muy bien Muy bien Y los chicos La verdad Un carisma estupendo O sea, ese es el sabor latino Que yo extrañaba No el movimiento de caderas Y todo lo demás La cercanía La cercanía Bueno, no, no tanto No quiero tener tanta cercanía Nueve Nueve de Vivian Hasta el momento Diecinueve Están muy bien Vamos con Carlos Cladijo Hasta la paz Hola chicos ¿Cómo están? No estuvo mal Pero Me quedé con sabor a poco Tienen que cuidar El paso sincopado Del cha-cha-cha Cosa que No lo maneja muy bien No me vengan a decir Que somos folclóricos Y que Por favor Que es un ritmo raro Que no Tenían tiempo Para prepararlo Tenían que cuidar Esos detalles básicos Del cha-cha-cha Como tal El paso base Los chases Y bueno No estaba mal Pero pueden hacerlo Mucho mejor Y es un cinco Hasta el momento Veinticuatro puntos Para Mita Jori Y ahora vamos Con el profesor Amauta Bueno, la verdad Que ha mejorado Bastante su presentación Desde ahora Están cuidando mucho El tema de producción Lamentablemente Uno de los bailarines Ha desmerecido el trabajo De las otras tres personas Ya que su trabajo Ha sido demasiado débil Eso tiene que tratar De unificar Si todos bailamos con fuerza Bilemos todos con fuerza Porque es un grupo O si le metemos Menos fuerza Para que no se Desluje a este tipo De presentación Luego hay algunas Cuestiones Más que todo De coordinación Que hay que corregir Luego el desplazamiento Estuvo mucho Pero les faltó Y la puntuación Es un 6 Del profe Amauta Nada mal A ver En total serían 30 30 puntos Para Mita Jori Chicos ¿Cómo se sienten? Nos sentimos bien ¿No? Un momento Falta perdón El presidente del jurado Pregúntele Carlos ¿Cómo se siente? Claro, sí Nos sentimos súper bien ¿No? Porque esto ha sido Un desafío bien grande Para Mita Jori Creo que lo hemos hecho bien Lo que nos ha calificado El jurado Estamos contentos Hasta el momento 30 puntos Pero falta El puntaje De Salvador Madrid Presidente del jurado Delante Salvador Vamos a reconocer Que Mita Jori Que le toca casi siempre Los lunes Es de los que menos tiempo tiene Para preparar los ritmos Pero evidentemente Ellos ¿Qué hacen? Se preparan a full Se preparan a fondo Y siempre hace una apuesta De escena diferente Por ejemplo, había dentro De la escenografía La mesa La botella de ron Una copa de ron De verdad Apuesta Por lo tanto El espectáculo Lo ha merecido Estoy de acuerdo Con la información Que nos están dando Los dos profesores técnicos Evidentemente Habían hechos un puntaje Pero para mí Como espectador Y como escenógrafo Voy ¡Sigue! 10 para Mita Jori 40 puntos en total Es un buen puntaje Chicos Hay que seguir Esforzándose Y ensayando Más y más Sí, no, gracias A los jurados A los dos jurados De técnica Agradecerles Porque nosotros somos Somos un grupo folclórico E intentamos hacer Todo lo poquito de técnica Que se pueda realizar Vamos a tomar en cuenta Lo que nos han dicho Y vamos a seguir Praticando Ya que va a seguir Moviendo las nalguitas Para que le siga yendo bien Sí Para eso me han enseñado Para poder Perfecto Muy bien Ahí está Mita Jori Que alcanzó 40 puntos El día de hoy Mita Jori Mita Jori